Varios colegas presentaron notas, directores presentaron notas para que se suspendan pidiendo la suspensión de actividades y la ministra no puede entender, no puede solidarizar, se parece que ya no tiene familia. Nosotros, todos los docentes, tenemos un familiar que está enfermo o estamos enfermos. En este caso tenemos muchos colegas enfermos, muchos tenían miedo incluso de venir por el temor al contagio, pero nosotros tomamos todas las medidas como para evitar cualquier tipo de propagación. No queremos generar más mal al que ya hay, pero la ministra no lo entiende, a nosotros no nos escucha. Estamos saturados, los chicos no se conectan, no sabemos qué más inventar. Nos piden informes semanales que no sabemos qué más inventar para decir el alumno no se conecta. Los chicos muchas veces tienen tareas atrasadísimas y muchos ya piensan en perder el año. Prácticamente en el nivel medio tenemos una exerción de casi el 80%. Los chicos prácticamente se han dejado de desconectar, ellos viven la misma situación que nosotros. Tienen padres contagiados, tienen tíos contagiados, ellos mismos se han contagiado. La ministra no nos entiende, tenemos gente que se está muriendo. La ministra no nos envió. CC por Antarctica Films Argentina